¿Qué más podríamos hacer para desbloquear los secretos del Big Bang? ¿Ves? Las ecuaciones de Einstein fallan en el instante del Big Bang y el centro de un agujero negro. Los dos lugares más interesantes del universo están fuera de nuestro alcance usando las ecuaciones de Einstein. Necesitamos una teoría superior y ahí es donde entra la teoría de cuerdas. La teoría nos le va antes del Big Bang, antes del Génesis. Y que dice la teoría de cuerdas. Que existe un multiverso de universos. ¿De dónde vino el Big Bang? Bueno, las ecuaciones de Einstein. Nos dan esta imagen convincente de lo que somos. Como insectos en una pompa de jabón, una gigantesca flexible que se expande y quedamos atrapados como moscas en un papel atrapamoscas. Podemos escapar de la pompa de jabón y eso es el Big Bang. La teoría de cuerdas dice que deberían existir otras burbujas por ahí. En un multiverso, una burbuja surge cuando dos universos chocan. Puede formar otro universo. Cuando un universo se divide en dos, puede crear dos universos. Y eso creemos que es el Big Bang. El Big Bang es causado por la colisión de universos o por la fisión de universos. Si hay otras dimensiones, si hay otros universos, ¿podemos viajar entre universos? Bueno, eso evidentemente es muy difícil. Sin embargo, Alicia en el País de las Maravillas nos da una posibilidad. Quizás algún día podamos crear un agujero de gusano entre universos. Esto es un agujero de gusano. Piensa en tomar una hoja de papel y poner dos puntos. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, pero si puedo doblar esa hoja de papel, entonces quizás pueda crear un atajo a través del espacio y el tiempo llamado agujero de gusano. Esta es una solución genuina de las ecuaciones de Einstein. De hecho, podemos ver esto en la teoría de cuerdas. La pregunta es, ¿qué tan práctico es pasar por una de estas cosas? No lo sabemos. De hecho, hoy en día existe un debate entre los físicos. Stephen Hawking, muchos físicos, están tratando de descubrir si es físicamente posible atravesar un agujero de gusano. Porque si pudieras, podrías usar esto como una máquina del tiempo, dado que la teoría de cuerdas es una teoría del todo. También es una teoría del tiempo. Y las máquinas del tiempo están permitidas en las ecuaciones de Einstein, pero construir una es extremadamente difícil y se requiere mucha más energía que un simple DeLorean con plutonio. Sabes que dentro de billones de años el universo se enfriará demasiado. Creemos que el universo se dirige a una gran congelación. Todas las estrellas se apagarán. Las estrellas dejarán de brillar. El universo será enorme. Hará mucho frío. En ese momento, toda la vida inteligente en el universo debe morir. Las leyes de la física son una condena de muerte para toda vida inteligente. Solo hay una manera de escapar de la muerte del universo. Y es salir del universo. Ahora estamos entrando, por supuesto, en el reino de la ciencia ficción, pero al menos ahora tenemos ecuaciones, las ecuaciones de la teoría de cuerdas, que nos permitirán calcular si es posible atravesar un agujero de gusano para ir a otro universo donde hace más calor y quizás podamos empezar de nuevo.